¿Puedo pasarme la liga Pokémon solo con un pequeño e inútil Rattata? Continuando con esta increíble serie que tanto os ha gustado, hoy tenemos a la fabulosa ratita morada de la primera generación. Y cuando digo fabulosa, claramente, estoy mintiendo. La verdad es que no sé por qué muchos de vosotros habéis pedido a Rattata en los comentarios del vídeo de Caterpie. Y por este motivo quiero preguntaros algo. ¿Realmente os gusta este desgraciado? ¿Qué es lo que le veis? ¡Si es horrible! Bueno, no importa. Lo relevante aquí es que estamos a punto de derrotar al alto mando y al campeón de la liga de canto solamente con este Pokémon. Por ello, una vez más, llevaré a cabo este desafío en Pokémon Rojo Fuego. Pero no os preocupéis que poco a poco iré avanzando y subiré retos con Pokémon de otras regiones en otros juegos. Y tranquilos, tranquilas, que también volverán pronto al canal los retos de As. Las normas del reto. 1. No puedo usar objetos en combate. 2. Puedo restaurar la salud y los PP de mi Pokémon después de cada batalla. 3. Puedo equiparle al Pokémon cualquier objeto del juego, siempre y cuando no lo cambie en ningún momento. Una vez repasadas las normas, toca hablar de la estrategia para ganar. Así que, como siempre digo, llega el momento cerebro galaxia del vídeo. Sorprendentemente, Ratata tiene una buena velocidad para ser un Pokémon tan flojo. Además, cuenta con una gran variedad de movimientos, aunque la gran mayoría de los buenos son especiales. Algo que me sorprendió es que la ratita cuenta con la habilidad Agallas, que como bien sabéis, potencia el ataque físico un 50% si se está quemado, paralizado, envenenado o dormido. Varias opciones en cuanto a estrategias pasaron por mi cabeza, pero finalmente, solamente dos me conducirían al Hall de la Fama. Nuestra primera opción sería intentarlo con un Ratata hembra con atracción y doble equipo, lo cual nos llevaría a depender total y completamente de la suerte. La otra elección sería un Ratata envenenado para activar las Agallas y con cinta elegida para bufar su ataque al máximo. En resumen, Ratata ultra instinto que depende de la suerte y Ratata revienta culos que se encierra en un movimiento. ¡Santa madre! ¡Una decisión extremadamente difícil! La cabeza me dice que escoja al Ratata evasor de impuestos, pero el corazón me guía hasta el Ratata intoxicado. ¿Sabéis qué? He de hacer caso a mi madre, puesto que una vez, cuando tenía 5 años, me dijo lo siguiente. Cariño, haz caso a tu corazón y haz el favor de recoger tu cuarto. ¡Vamos con la Rata Kamikaze! ¿Por qué este reparto tan raro, Capi? Pues porque 128 puntos en velocidad son suficientes para ser más rápido que el Pokémon más veloz de la liga, el Aerodactil de Azul. De esta forma podemos sobrevivir un poco mejor al veneno con los 120 puntos en vida. Ya os lo dije, el Capi mente galaxia. Habilidad a gallas. Objeto, cinta elegida. Y en cuanto a los ataques, vamos con golpe cuerpo para golpear duro y poder paralizar. Poder oculto tipo fantasma para los fantasmones de Agatha. Excavar, ya que puede ser muy útil contra Bruno. Y día soleado. Eh, ya entenderéis el porqué de este último movimiento más adelante. Necesitamos un buen mote para que nuestro Rattata se sienta confiado. Algo parecido a Ratatouille. Ya sé. Ratatoula. Épico, señores. Ratatoula está armado y preparado para reventar. Empecemos a nivel 50, como siempre, para determinar qué tan lejos estamos de hacer que Loreley muerda el polvo. No hemos pasado ni de la foca unicornio. Nivel 60. Ese Dewgong ahora sí que sí va a explotar. De solamente un golpe cuerpo, éramos capaces de deletearnos al primer Pokémon del alto mando. Madre mía. La combi a gallas más tinta elegida era God. Cloyster era capaz de resistir mejor nuestros guamasos, pero finalmente acabó cayendo. El problema aquí era que el Pokémon conchudo de Loreley tenía una secuencia de movimientos muy molesta para Ratatoula. Casi siempre utilizaba granizo y luego se ponía a lanzar protección. Por lo tanto, nuestra rata perdía demasiada vida por el granizo y el veneno. Tras varios tries me di cuenta de que necesitábamos algo más de nivel. No podía pasar deslubro. Ahora sí, capitanes. Hagamos que Loreley conozca el terror absoluto. Vaya, pues harán falta cuatro niveles más. Dejémoslo al 69. Un gran número, sin duda. Después de otro power-up, confiaba en que Ratatoula fuese capaz de destrozar a los pokés helados de la pelirroja. ¡Loreley ha caído una menos! Ratatoula no podía parar. Tras entrenar duro para subir de nivel y con plena confianza en su moveset, quería sangre. Quería más. Para enfrentarme a Bruno, supuse que excavar era la mejor opción, ya que sus Onix no aguantarían ese tremendo opción. Efectivamente, falleció. Lo malo es que el resto de sus pokémons sí que aguantarían el ataque, por lo que era necesario un nuevo plan. Golpe cuerpo lo escogí para Loreley, Lance y Azul. Excavar para Bruno. Poder oculto tipo fantasma para Agatha. Y día soleado sigue siendo secreto. Excavar no funcionó, pero creo que golpe cuerpo podría volver a sernos útil. Los pitudos rocudos de Bruno son muy duros, sí, pero estoy seguro de que nuestra rata asesina se los puede bajar con dos golpes cuerpo. Empezamos con un guamaso que paralizó de lleno a Onix y nos lo dejó a huevo para eliminarlo. Hitmonchan y Hitmonlee cayeron de un solo ataque, pero Machamp resistía más. Si no nos lo bajábamos de una, nos íbamos para el lobby. ¡Vamos, ratatula! ¡Eso es! Ahora solo falta Onix, ya casi está. ¡No! ¡Lo teníamos, maldita sea! ¡Ratatula necesita ponerse más mamado! ¡Nivel 73! ¡Vamos, turbo fuerte! Solo necesitamos un poco de suerte para vencer al segundo miembro del alto manto. Volvemos a vernos las caras con el último Onix de Bruno. Y pese a tener un nivel superior en estos momentos, solamente ganaremos si Onix se paraliza tras el golpe cuerpo de ratatula. ¡A confiar y rezar mucho, gente! Ah, bueno, y un crítico también nos valía. Bruno derrotado, menos mal, sigamos avanzando. Sin pensarlo ni un solo instante, vamos directos a por la vieja cachonda. Como ya he repetido varias veces, Ratatula contaba con poder oculto tipo fantasma, así que no teníamos que preocuparnos por ninguno de los dos Gengar de la rival, ni muchísimo menos por el Haunter que suele sacar al final. Lo dicho, nada que tener. Con Golbat sí que había que tener más cuidado. Al fin y al cabo, no vamos a matarlo de un solo ataque. ¡Lol! ¡Qué suerte! ¡Tremenda suerte! Arbok aguantó el guamaso de Ratatula, pero también tuvimos suerte aquí. Utilizó Chirrido. ¡Dios mío! ¿Qué pasa en este reto? ¡Estamos teniendo una suerte increíble! Últimos dos Pokémon de Agatha, pero ya sabemos que nuestra ratita morada es capaz de eliminarlos de sobra. ¡Madre mía! ¡Al primer intento! ¡Esto no me había sucedido nunca! Agatha fue la encargada de decirle a Lance que había otro Pokémon aparentemente débil que estaba agarchándose a todos. Y al entrenador de dragones, bien depresivo y con flashbacks de Vietnam, no le quedó otra que combatir, sabiendo que muy posiblemente lo humillarían de nuevo. Guiarados nos bajaba el ataque con su intimidación, y eso provocaba que al nivel 74 no fuésemos capaces de acabarlo con un golpe cuerpo. Para colmo, Aerodáctil se tanqueaba nuestro ataque sin problema, por lo que nos tocó... ¡Volver al p***o gimnasio! ¡Un power-up explosivo nivel 80! Guiarados no duró ni el huevo, y un criticazo nos quitó Aerodáctil de encima. Lo malo es que el dragón gordito de Lance aún podía aguantar el potente golpe cuerpo de Ratatoula, y encima no tuvo piedad ninguna conmigo. Lo intenté y lo intenté, pero no hubo manera. No éramos lo suficientemente poderosos. Ratatoula, déjame decirte, por última vez... ¡Ve al p***o gimnasio! ¡Prepara el culo, Lance! Guiarados se fue para el lobby. Con Aerodáctil tenemos, otra vez, una suerte infinita. ¡Vamos, joder! Lo que queda es fácil. Adiós Dragonair 1 y adiós Dragonair 2. ¡Victoria! Ahora sí que sí. El enfrentamiento final contra Azul. De entre los Pokémon del campeón, no había ninguno que me provocase especial miedo. Ninguno, excepto Raidon. Sabía que ese iba a ser un hueso muy duro de roer. El guantazo que le metimos al pajarraco de Pidgeot causó una onda expansiva de 2 kilómetros. Y se dice que el putazo a Alakazam se escuchó desde Chile. Los robustos abdominales de Ratatoula impactaron de lleno en todas y cada una de las cabezas de la palmela rival. Y entonces salió la bestia. Ratatoula contra Raidon. Nos hacía falta crítico o que se paralizase tras el golpe cuerpo. Aunque eso sería tener demasiada suerte. ¿No? No solo es que se haya paralizado. Es que encima falló el cara a susto. ¡Let's go! ¡A tu casa, compañero! Guiara 2 fue mandado a dormir de un único ataque. Y aunque solo nos quedaba vencer a Charizard, Ratatoula estaba cansado. Lleva literalmente envenenado todo el reto. Estoy cansado, jefe. ¡Gana! ¡Salgamos juntos de aquel! Ratatoula. ¡Claro que lo haré! Ratatoula superó sus límites. Se agarró las pelotas bien fuerte y arremetió contra Charizard para convertirse en el campeón de la liga Pokémon. ¡Lo hemos conseguido! Nos hemos pasado la liga Pokémon de rojo fuego y verde hoja solamente con un Ratatoula. Muchísimas gracias por haberos quedado a ver este increíble vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo y he de decir que en este reto hemos tenido bastante suerte. Esto no suele suceder, pero de vez en cuando se agradece bastante. Porque ni os imagináis la de tiempo que me tiro para grabar estos vídeos. Ya sabéis que si queréis que siga con esta tremenda serie tenéis que dejar un buen like al videíto, suscribiros y activar la campanita si sois nuevos y también compartir el videíto con vuestros y vuestras panas. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita y también qué otro Pokémon queréis que traiga aquí. Dicho todo esto, me despido de vosotros mis capis. Chao gente, adiós. Oye Capi, dime misterioso hombre del bigote. Al final no has explicado por qué le pusiste día soleado a Ratatoula. Cierto, la verdad es que el motivo detrás de día soleado en Ratatoula es que su determinación, su energía, su implacable actitud en combate fue tan grande pese a estar consumiéndose por el veneno que incluso era capaz de iluminar cualquier lugar con su luz interior. ¿Deberías dejar de consumir poquesetas? Pues tienes razón, debería dejarlas de una santa vez.